Buenas tardes, Radio Escuchas de la Hora Sexta. Buenas tardes, Jorge Alonso. Buenas tardes, soy Jorge Alonso. Estamos hoy en este programa especial que forma, que se hace a partir del primer coloquio internacional en memoria en Andrés Obrí y que la Hora Sexta hace para todos ustedes, Radio Escuchas. Jorge Alonso es un investigador, un agente que ha estado no solamente estudiando los movimientos sociales, sino siendo parte de la construcción desde el ámbito de la sociedad civil, de los espacios políticos, públicos. Y es un honor tenerlo ahora aquí en la Hora Sexta para platicar un ratito sobre algunos aspectos que ustedes saben están siendo los temas centrales de lo que está debatiéndose en este coloquio celebrado en Unitierra y Cidesi. Radio Escuchas, ustedes saben que este coloquio tiene como tema central debatir en torno a los movimientos antisistémicos. Jorge, ¿cómo es que tú podrías evaluar de manera muy sintética para nuestros radioescuchas el aporte que ha tenido el EZLN a la lucha dada, a las resistencias dadas desde los movimientos antisistémicos? ¿Qué podrías decir que han sido los aportes principales? Bueno, me da mucho gusto estar aquí con ustedes y que tú me estés haciendo estas preguntas. Porque cuando capté la importancia de lo que era el neozapatismo que llamábamos entonces y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994, yo me puse a reflexionar qué implicaba en ese momento y te mandé ese escrito, que fue el primer escrito que hice al respecto, que titulé La Nueva Revolución Mexicana. Yo considero que aunque se habían erradicado muchísimos conceptos en toda la terminología neoliberal, que el neoliberalismo lo primero que hizo fue meterse en la cabeza de los gobernantes y luego los gobernantes lo metieron en la cabeza de la gente. No tuvo ningún aporte real, efectivo, sino fue un triunfo ideológico. Mucha gente aceptó que el estado de bienestar o de menos malestar que existía se redujera y se acabara, que la gente fuera dejada al garete, que unos cuantos nos habían dicho, perdón por el retroceso, que lo importante era crear el pastel para repartirlo entre todos, ese era un modelo. Y el otro modelo era el modelo de la fuente, que de arriba empezara a correr el agua, puesto que así poco a poco llegaría hacia los de abajo. Pero sucedió con el neoliberalismo una cosa terrible, que fue que unos cuantos acapararon todo. El poco o escaso crecimiento, porque hubo muy poco y escaso crecimiento económico, lo acapararon unos cuantos y la inmensa mayoría quedó excluida. Entonces esas tesis quedaron desmentidas en la realidad. La gente empezó a sufrir, crecieron los pobres, creció la desigualdad social, empezó a haber problemas en calidad de educación, en calidad de la salud. La gente empezó a morirse de enfermedades por las cuales podía curarse, había elementos para curarse. La gente perdió sus empleos. Los salarios que empezó a recibir se empezaron a achicar, cada vez más chicos, y no alcanzaban para que la gente viviera con dignidad. Y entonces la situación fue muy depredadora. Al mismo tiempo hubo una depredación grandiosa del planeta Tierra, en la que estamos todos subidos, ¿verdad?, para su destrucción en esta lógica de la ganancia y de la acaparación por parte de unos cuantos. Y parecía que no había alternativa. Ellos decían, no hay otra manera. Así va a ser y va a ser perenemente. Acostúmbrense a esta situación. Y en ese momento surge el EZLN y dice, ya basta. Esto no puede seguir así. Entonces lo primero que nos abrió los ojos el EZLN fue decir, esta carrera desbocada del neoliberalismo debe frenarse. Y sí hay alternativa. Hay otra manera de verlo. ¿Qué fue lo que pidieron los zapatistas? Pidieron cosas muy fundamentales. Pidieron que la riqueza que producía la gente volviera a la gente, que hubiera auténtica democracia y no las patrañas de democracia, que ahora se han hecho cada vez más patrañas, y que a la gente se le respetara la dignidad. Este fue la novedad. Porque uno podría decir las anteriores revoluciones que pedían. Pues pedían el reparto de la riqueza, pedían el que hubiera mayor justicia, etc. Pero el exigir respeto y reclamo de dignidad, ese fue el fundamental aporte del zapatismo. Hubo un momento en que el zapatismo pensó que podía conseguir esto con las armas. Sin embargo, el rugir de sus armas precarias que tenía frente a la gran cantidad de las armas que tenían los contrarios, pues iban encaminados en realidad a una masacre. Y en ese momento, grupos de la sociedad civil se levantaron y dijeron, ya basta, hay que oírlos, hay que escuchar ese ya basta, ese grito. Y entonces se detuvo. Y los zapatistas encontraron una nueva manera de resolver los problemas fundamentales, que fue en los diálogos de paz. Primero, con la presencia de una gran cantidad de mexicanos, un porcentaje importante de mexicanos, que son los pueblos originarios que hemos conculcado y que tuvimos la idea de que si debían ser alguien, debían dejar de ser indios para hacerse como nosotros. Lo cual era aberrante, pero esa fue toda la política indigenista y toda la política de este mestizaje opresor. Y entonces empezaron a decir, están los pueblos indios, tienen derechos, tienen derecho a su lengua, tienen derecho a su cultura, tienen derecho a expresarse. Y si anteriormente ser indio era parte de la deshonra, con el zapatismo, el indígena o la identidad indígena volvió a ser parte de la honra. Es decir, podías decir, soy de un pueblo originario de esta patria, que aceptamos convivir con ustedes, no queremos echarlos al mar, ni mucho menos, queremos convivir, pero respeten nuestro ser, nuestros usos y costumbres, y también respeten la manera como podemos gobernarnos, y queremos ser parte de la nación, pero en nuestra diferencia, y que nos la respeten. Esa fue otro de los aportes fundamentales. Y el tercer aporte fundamental fue, no fue resucitar los usos y costumbres, tal cual como venían, sino como dijeron ayer en la conferencia, las mujeres zapatistas dijeron, espérense, en los usos y costumbres anteriores, a la mujer no se le respeta, no tiene un papel importante, cuando sí debe considerársele y tenerse en cuenta. Y entonces la mujer introdujo en esos usos y costumbres cambios fundamentales, por lo cual no es que estuvieran resucitando únicamente cuestiones ancestrales, sino defendiendo esa identidad, estaban abiertos a todo lo que era mayor dignificación, tanto de la convivencia comunal, del papel de la mujer en esto, y del respeto a la tierra, del respeto a nuestro planeta y del respeto a la vida. Esto fue fundamental. Desgraciadamente, en México no tuvimos la capacidad de oír eso, de entenderlo, de asimilarlo, de acogerlo, de apoyarlo, y entonces los malos gobiernos lo que hicieron fue la traición de que querían tomar a presos bajo una simulación de diálogo a los dirigentes del zapatismo, fue desconocer los acuerdos de San Andrés, y fue después la masacre, que fue la masacre de Acteal, y el hostigar con los grupos paramilitares, hacer esta guerra sucia de exterminio y de contrainsurgencia que, ideada en Estados Unidos, asumió el gobierno mexicano, el gobierno local de Chiapas, y causó tantos males a finales de los 90. Si me querías decir algo. No, me parece muy importante que ha señalado usted, en este momento la otra campaña, la Comisión Sexta, este coloquio, está marcando como una especie de luz roja de llamado a todos nosotros. Venimos de un proceso electoral con grandes dudas, en donde mucha parte... Yo tengo muchas certezas. Ah, usted tiene la certeza de que hubo fraude. Ah, por supuesto. Con las grandes dudas y las certezas, venimos en un momento en donde se han dado desalojos en el estado de Chiapas, de comunidades zapatistas y de otras comunidades, no necesariamente zapatistas, de una violencia de Estado. La vimos en Atenco, la vimos en Oaxaca. En ese marco de lo que se podría decir descomposición social, polarización, ¿cómo lee la otra campaña y este coloquio? ¿Cómo ven ahí? Pero voy a hacer un puentecito, un puentecito con lo anterior. Viene la alternancia en el 2000 y se dice en 15 minutos vamos a resolver el problema de Chiapas. Sí, sí, vamos a aceptar los acuerdos de San Andrés, dice el gobierno panista. Y parecía ser que no era creíble que en 15 minutos, cuando había habido toda esta guerra y toda esta escisión en las comunidades que se había creado con los paramilitares y con los conflictos creados y reales que existían. Y entonces viene la marcha de los zapatistas, hubo una en los 90 y después también en los 2000 para apoyar esta situación. Y viene la gran traición del Estado mexicano. Los legisladores trampearon la ley para disminuirla, el Ejecutivo aceptó eso y el Judicial, en lugar de revertirlo, en realidad lo arropó. Entonces, los tres poderes constituidos aceptaron que lo que podía haber sido un avance fuera un gravísimo retroceso en términos del reconocimiento que ya se había dado de los derechos indígenas en el 96. Ante esto, los zapatistas hacen una nueva invención, que es los caracoles y los municipios verdaderamente autónomos y la autonomía de facto. Es decir, ya el gobierno y todas las instancias no tenían razón de ser, no solamente los habían engañado, los habían masacrado, los habían arrinconado, sino vamos con nuestros propios medios a crear resistiendo espacios propios y autónomos. Y ese fue otro camino y otra luz para muchos grupos de decirles en la práctica, en su vida misma, pueden crear su autonomía, independizarse de los poderes del dinero, de los medios electrónicos de comunicación, del mal gobierno, de toda esta opresión, crear alternativas, buscar alternativas. En ese marco es donde viene esta situación, pero al mismo tiempo es que hay una descomposición. Si en los 90 el gobierno incrementó mucho el ataque a los zapatistas y crear a los paramilitares, ahora lo hace de otra manera y entonces hace sufrir más a las comunidades y a la estructura social, quiere romper ese tejido social y quiere arrebatar lo que hicieron, es decir, el sustrato de la autonomía, que es la territorialidad que tienen y que han ganado las comunidades zapatistas. Y entonces es un atentado muy, muy, muy grave que ahorita nosotros, en este encuentro, debemos entender como para hacer un llamado de atención a la población, porque ha habido un año de una agresión fatal, continua, cotidiana a las comunidades zapatistas y ha habido una inacción por parte de lo que se llamaría la sociedad civil, está como ya saturada de tantos agravios, pero también a nivel internacional, puesto que en este encuentro están demostrando los zapatistas la capacidad de convocatoria, han convocado a que vengan a este encuentro lumbreras y pensadores de primer nivel de todo el mundo. Eso quiere decir que estos pensadores quieren dialogar, interactuar con lo que están haciendo los zapatistas y debería ser un llamado de atención para evitar esta situación, decir, hay que dejar que estos procesos maduren más, que sean la luz en realidad como han sido luz no solamente en el campo nacional, sino también en el campo internacional. Creo yo que reflexionar, discutir, entrar y ver contradicciones y cuestiones diferentes a propósito de este encuentro va a ser muy provechoso tanto para los mismos zapatistas que fueron los convocantes como para los que estamos dialogando con ellos para la sociedad que puede ser testigo de este gran evento y sobre todo a nivel internacional porque este movimiento, este movimiento antisistémico que han sido los zapatistas puede empujar para que esta ruptura que aún los mismos grandes pensadores como Stiglitz que fue funcionario del Banco de México que reconoce que el Banco Mundial del neoliberalismo no tiene alternativa encontrar alternativas viables de convivencia entre la gente y de hacer una sociedad de otra manera donde no nos acabemos el mundo donde vivamos podamos vivir fraternalmente y donde resolvamos por medio del diálogo cualquier conflicto y dificultad y donde encontremos una verdadera democracia y no esta basura de democracia a la que la clase política mexicana ha convertido todos los procesos electorales parlamentarios etcétera ahí con esa pregunta quisiéramos terminar usted ha sido estudioso de los partidos políticos de los movimientos sociales de la política de la cultura política no solamente ha participado en los procesos sino ha sistematizado ese conocimiento y lo ha regresado a la sociedad en libros en artículos en clases ha sido maestro de nosotros ¿cómo evalúa el papel de los partidos políticos en el marco actual y con perspectivas esta etapa crítica y de bifurcación dijera Wallerstein bueno mira voy a decir una cosa que me cuesta trabajo decirlo pero lo tengo que decir porque es la realidad los partidos políticos han dejado de ser una instancia política para para la organización de la convivencia es como el resabio de la de la estructura de la sociedad industrial ante una nueva ante una nueva sociedad y los mismos partidos en lugar de prolongar un poco más su agonía tratando de vincularse con la gente han constituido una partidocracia nada más piensan en sus propios intereses en sus propias agendas están de espaldas a la ciudadanía están haciendo todas las cosas todas las cosas mal nada más para sus grupos y para para llenarse de dinero y de privilegios de cada uno de sus grupos y entonces están llevando a este país a este país a la ruina y ahí viene la última enseñanza fundamental de los zapatistas que es hay que crear otra política una nueva política una política diferente a esta política que no sirve para nada y lo que debíamos hacer es otra manera de organizarnos para enfrentar todo lo que tiene que ver con las cuestiones del poder compartido del poder en las comunidades de convivir en el mundo lo que acaba de suceder el día de ayer es realmente lamentable los partidos tenían a sus a sus candidatos ya guardados para ser parte del organismo electoral que tan mal hizo las elecciones del 2006 eso podría ser parte de otra de otra intervención tengo todos los datos lo podría dar cuando yo digo que hubo fraude tengo todos tengo los datos y en todo el país entonces no no es no es una retórica es producto de un análisis científico pero bueno esto lo podíamos dejar ellos hicieron una reforma constitucional la reforma constitucional terminaba ayer hicieron una convocatoria que fue simulada dijeron vengan los que quieren llegaron como 500 personas y como ellos tenían a los suyos entonces desecharon a mucha gente ni siquiera respetando la convocatoria la convocatoria constitucional decía que debía ser de amplio espectro que debía abrirse a la comunidad y lo que hicieron fue reducirla a su mínima expresión y llegaron ayer por mantener sus cuotas violaron la constitución flagrantemente la misma constitución que ellos dicen la violan y se lavan las manos y se van de vacaciones y entonces a la gente le dicen respeten la ley esta ley que ellos imponen y que la imponen para beneficio de unos cuantos pero que ellos no enseñan a respetarla ellos la rompen como si no pasara nada y en realidad no pasa nada este país es el país de la impunidad los que en realidad roban los que en realidad son malhechores los que cometen fraudes etcétera andan tan campantes en la calle y las cárceles la inmensa la gran mayoría de los que están ahí pudiera ser por delitos menores y algunos por delitos inventados en realidad esta es una situación de injusticia y lo que acaba de hacer ayer el senado es todavía peor es decir si ya de por sí la gente en su vida cotidiana sufre los ataques del ejército de las policías de todo de todo de todo calibre que los roba etcétera ayer sacralizaron el que puedan el que puedan hacer esto con menores con menores trabas estamos ante un estado policíaco opresor represivo donde levantar la voz y defender los derechos parece ser que es el delito pero los zapatistas nos han nos han enseñado que no hay que tenerle miedo a esa situación de represión que hay que hay que enfrentarla y que hay que enfrentarla para ser un país donde en realidad reine la justicia creo que son muchas muchas las lecciones y mucho el deterioro de nuestro país como para empezar a ver por donde están las pistas para ser otra política otra convivencia otra justicia la igualdad los valores fundamentales y el respeto sobre todo el respeto de la dignidad de las demás personas creo que su aporte a todo este debate del primer coloquio internacional en memoria en Andrés Obrío va a ser fundamental está siendo y ahora que haga su exposición creo que va a generar muchísimos comentarios va a inspirar a mucha gente sobre todo gente que está en pie de lucha en las comunidades zapatistas y aquí dentro de la otra campaña le agradecemos Radio Escucha estuvimos con Jorge Alonso él es antropólogo investigador está aquí de visita con nosotros para este primer coloquio internacional y pues mil gracias Jorge gracias a ti y gracias a los que nos están viendo y escuchando